La Casa Editora Sudamericana organizó su habitual Casa Abierta compartiendo todos los títulos de literatura cristiana y Nuevo Tiempo de Chile nos cuenta el evento en su país. El domingo 3 de diciembre se realizó en las instalaciones de la Asociación Casa Editora Sudamericana en Chile la Casa Abierta ACES 2017, compartiendo con la feligresía de la Iglesia Adventista con grandes descuentos en literatura cristiana para todas las edades. Entre los materiales ofrecidos se destacan Biblias, himnarios, escritos de Elena G. de White, matutinas, libros sobre consejería cristiana y familiar, relatos, revistas y literatura para los más pequeños del hogar. La verdad que es una gran alegría poder participar en el segundo evento de Casa Abierta en el año 2017. ¿Cuál es el objetivo de esta Casa Abierta? La verdad es justamente que los hermanos de todo lo que sería región metropolitana y algunas ciudades más cercanas puedan acercarse a este día, a este evento especial, en donde hay realmente descuentos mucho más importantes. Durante el evento se contó con la participación del Cuarteto Herederos, quienes viajaron desde La Serena para acompañar con linda música en la programación. Además, la novedad de esta Casa Abierta fue la participación de la distribuidora Las Mariposas con productos de la Superbom, quienes ofrecieron degustación y venta de productos vegetarianos. La Superbom es la primera vez que está participando aquí en Casa Abierta. Estamos muy contentos porque ya por fin tenemos estos productos que son saludables, veganos, vegetarianos, a disposición del público aquí en Santiago y en Chile en general. Por su parte, el equipo de Nuevo Tiempo Chile se hizo presente con un stand, entregando información del canal y ofreciendo material para los asistentes. Para nosotros, como Nuevo Tiempo, fue una verdadera alegría y bendición participar de esta megaferia, compartiendo con la gente que nos escucha y que nos ve. Tuvimos la oportunidad de entregar la información de los programas que producimos y también de cómo ya nos pueden sintonizar en radio y televisión a lo largo de todas las ciudades del país. Y también les entregamos algunos regalos representativos de Nuevo Tiempo. Así que todos se fueron muy felices. Bueno, muy contentos de lo que fue este evento, de la participación de las diferentes instituciones de la Iglesia, de ustedes como Nuevo Tiempo, que la verdad acompañando siempre a las instituciones. Así que es algo para destacar, al igual que Super Bowl, la distribuidora de la UNACH. Así que de todo muy contentos porque los hermanos están muy felices de estar en este lugar y de disfrutar de las diferentes cosas que se estuvieron dando en este lugar. Sin duda, fue una bendecida jornada para cada uno de los participantes en esta Casa Abierta Haces 2017, sobre todo para las personas que gustan de la buena lectura. Para Revista Nuevo Tiempo, desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile, informó Ángela Arias.